Residentes de Villas del Sol comentaron a Notivision que a pesar de que están agradecidos por la apertura de la avenida Lilis y CTM, la avenida es muy peligrosa, falta seguridad, no hay iluminación, hay basura por todos lados, hay muchos asaltos en esa zona y es muy peligroso transitar por ahí, solo, a pesar de ser una avenida donde paran transportes para la mujer, es casi imposible caminar sola, ya que es muy peligroso, hay rumores entre la población de la inseguridad regular en esta zona. Pues sí, en efecto en la noche no hay luz, me ha tocado pasar aquí a las 7 y media de la noche y ya está oscurísimo y me llegan los rumores de que sí pasan cosas aquí, a la gente que pasa sola más que nada, y lo que sí no me gusta, por ejemplo cada vez que paso, ves que todos, todos tiran basura, todos aquí hay rejas de huevo, todo así asqueroso, no puedo creerlo, habiendo tantos animalitos aquí bonitos y eso, bueno, yo que acabo de mudarme, se me hace así increíble que algo tan bonito lleguen y nada más le tiren basura como si fuera cualquier cosa. ¿Y si lo has atravesado hasta el otro lado? Sí, sí, diario lo atravieso, es más corto. ¿Las papitas vas bien del otro lado? No, vivo aquí en Macaret. Pero, fruta. Para Notivision, Perla Martínez.